Ahora ya comenzamos el segmento deportivo con Pablito King. Pablito, qué gusto tenerle esta mañana acá. Muchas gracias, Andreita. Para mí es un placer también compartir la información deportiva con usted. Vamos a hablar de la Copa Subamericana. Liga de Loja está allá en Buenos Aires. El jueves va a enfrentar a River Plate, partido de revancha. Liga de Loja le ganó 2 a 1. La Garra del Oso le ganó 2 a 1 en el Estadio Reina del Cisne. Uchuari no les deja dormir a los argentinos. El chiquito Uchuari, gran figura del equipo lojano. Habla el técnico de River Plate. También el equipo, en lo que está anímicamente, está muy bien. Se lo notó hoy, se lo notamos en lo que hablamos. Sabemos que tenemos que jugar un partido importante porque necesitamos ganar. Y también que no nos convierta en el gol. Así que, pero seguramente en estos días lo vamos a preparar el equipo de la mejor manera. Recuperarlo porque el esfuerzo que hicieron en este último periodo, en estas últimas dos semanas, fue grande. Que la presión tiene que ser más intensa, provocar mucho más. La definición tiene que llegar bastante rápido. Así que seguramente vamos a, como se dice, a quemar las naves de inicio. Ya sea cualquiera el sistema que utilicemos. Y no creo que la intención va a ser esa. Es muy importante la presencia del presidente. Porque es la autoridad más importante que tiene el club. Y seguramente nos puso muy contentos que venga y hable con nosotros. Bueno, conmigo siempre tenemos un diálogo permanente. Pero sí es bueno también que hable con los jugadores. Fue una charla muy amena con ellos, con nosotros también. Así que dando confianza al equipo. Y que nosotros sabemos el partido en la instancia donde estamos. Y cómo tenemos que jugar este partido. Bueno, vamos a ver cómo le va River Play. Liga de Loja va con todo en procura de clasificar a los cuartos del final de la Copa Sudamericana. La fecha 12 dejó no solo buenos goles, sino algunos descontentos con el arbitraje como en el partido entre el Nacional y Emelec. Donde la expulsión de Elvis Bone complicó los planes del profesor Sevilla. Y los rojos terminaron perdiendo el partido. Voy a ir a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para hablar con el licenciado Sánchez, que es el presidente de la Comisión de Fútbol de Árbitros. Con el ingeniero Alex de la Torre y con el ingeniero Luis Chiriboga. Porque no me pueden manchar mi hoja de vida de esa manera. Con la victoria los azules recuperaron puntos y se ponen nuevamente a la casa del puntero. El trencito azul que con su empate se afianza en el primer lugar. Estos muchachos hoy están para ser campeones del Ecuador. Tienen el carácter necesario para no dejarse vencer. El que no sale de la mala racha es del equipo de Liga Deportiva Universitaria, que no ha podido cosechar triunfos. Y tras su último empate ya piensa en Emelec. Verónica Larcón, 24 horas. Elérgico don Carlos Sevilla, el técnico del Club Deportivo Nacional. ¿Qué estaba reclamando? Dijo Carlos Sevilla al concluir el partido que el asistente uno, el señor Alvarado, le hizo expulsar y que eso perjudicó al equipo del Nacional. Va a reclamar Carlos Sevilla. Hoy es martes en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Seguramente habrá novedades. Vamos con Liga Deportiva Universitaria, que volvió al trabajo en Pomasqui, amigos de Telamazonas. El equipo de Liga Deportiva Universitaria volvió al trabajo en Pomasqui y los jugadores que fueron titulares en el partido frente a Macará realizaron una práctica de recuperación. La principal novedad en Liga, la vuelta al plantel del arquero Alexander Domínguez. Sí, Domínguez ya cumplió la fecha de suspensión y después de lesionado no hay. De lesionado no hay. Vamos a ver, vamos a ver si podemos encontrarle alguna variante. El cuadro Azucena enfrentará el sábado a Emelec a las 16 horas en el Estadio Capuel. Por la fecha 13 del torneo ecuatoriano, en Pomasqui el ambiente ha cambiado. Los resultados no le han permitido a Liga Deportiva Universitaria estar en posiciones estelares en la tabla de colocaciones. Se nos vienen dos partidos ahora en cuatro días y estamos tratando, bueno, de reanimarlos, de levantar el ánimo, porque son puntos muy importantes para nosotros. Cada punto que sumemos tratamos de subir en la tabla, este es el objetivo que tenemos. Liga en 12 partidos jugados ha sumado 13 puntos. Pablo King, 24 horas. Avanzamos con la información deportiva. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. El Deportivo Quito hizo noticia ayer. Hoy, hoy, martes, se podría conocer el nombre del nuevo presidente del equipo del Deportivo Quito para poner fin a la crisis dirigencial. El ingeniero Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, mantuvo una reunión con los dirigentes del Deportivo Quito para buscar una solución a la crisis dirigencial que al momento se vive en la interna del cuadro azul y grana, a raíz de la salida del equipo del presidente Fernando Mantilla. La primera recomendación, pisar los pies muy bien sobre la tierra. Esto que ha pasado con el Deportivo Quito tiene que ser un ejemplo para todos. El expresidente del cuadro del Deportivo Quito, Fernando Herrera, también habló del momento del Deportivo Quito. En verdad, nunca el Deportivo Quito había estado en este estatus calamitoso financiero y que en este momento tiene ya problemas que son una bola de nieve. La crisis económica ha sido otro de los inconvenientes en el Deportivo Quito. Cuatro meses de deuda a los jugadores y un cuerpo técnico que, según Robén Darío Insúa, no ha cobrado durante un año. Porque el problema es que el Deportivo Quito está manejándose sin una contabilidad llevada como debe llevarse, sin un registro. Sin embargo, hay el compromiso de los jugadores de no volver a pararse y trabajar hasta que termine la temporada 2013. Pablo King, 24 horas.